Es que la próxima semana, desde el lunes 25 al viernes 29, se celebra el taller de periodismo de datos en Media Lab Prado. Ya hablamos hace unas semanas de Interactivos 2019 porque comparten temática en esta edición. Ya nos escucha al otro lado del teléfono Adolfo Antón Bravo, que es responsable del Laboratorio de Datos Abiertos de Media Lab Prado. Hola Adolfo. Hola. Estamos diciendo que este año comparten temática, interactivos y el taller de periodismo de datos. El lema es sigue el rastro de la comida. Al final estamos hablando de una cuestión que creo que nos importa a todos, como es la cuestión alimentaria por salud propia y también ajena, salud nuestra y salud del planeta. Pero ¿por qué habéis elegido este tema, la alimentación, como hilo conductor? Bueno, pues la alimentación era uno de los temas que estaban sobre la mesa, valga la redundancia, hablando de comida. Y había otros, pero bueno, ¿la alimentación por qué? Porque es algo que nos atraviesa todos los días, el cuerpo, ¿no?, literalmente. Y es algo desde donde podemos trabajar los objetivos de desarrollo sostenible, que ponen un marco conceptual, un marco teórico, pero también un marco de acción, con respecto a preocupaciones que van más allá de la propia alimentación y que están relacionadas con ellas, como son el uso de los recursos hídricos, de las condiciones laborales, del territorio, de la flotación laboral o de… En fin, digamos que prácticamente en todos los objetivos de desarrollo sostenible, pues está presente de una manera u otra la alimentación y todos los días comemos tres, cinco veces al día los que más y mucha gente, pues bastante menos. Sí, el resto de la comida estamos diciendo que es ese hilo del que tirar y si tiramos aparecen siete proyectos, que son los que habéis seleccionado. ¿Cómo ha sido la selección y sobre todo qué tipo de propuestas os han llegado? Pues, a ver, dado que el tema era alimentación, hay un tema, o sea, hay un, digamos, un moto así muy recurrente, ¿no?, en periodismo de investigación y periodismo de datos, pues también es periodismo de investigación y, por supuesto, también es periodismo que sigue el rastro del dinero, ¿no? Si quieres saber por qué ha ocurrido algo, pregúntate a quién beneficia, ¿no? Y entonces de ahí, eso en inglés se dice el follow the money. Y entonces, siguiendo ese lema, pues traducido al tema que nos ocupa, pues sería eso, sigue follow the food, sigue el rastro de la comida y entonces te preguntarás por qué, quizás no responda por qué son unas propuestas alimentarias, unas propuestas de política agraria, de política económica, las que triunfan o las que se ponen con respecto a otras, ¿no? Es decir, es un punto desde el que iniciar esa investigación. La alimentación escolar en España, ultraprocesamiento de alimentos, la verdad oculta, ganadería intensiva, problemas extensivos, desvistiendo alimentos, food in kilometers, el petróleo que comemos y de la semilla a tu plato. Esos son como los seis grupos de trabajo que se van a conformar, los siete, perdón, son siete. Siete, bueno, eso es. ¿De qué forma se va a trabajar, Adolfo, en esa semana? Al final van a ser cinco días, ¿no?, de lunes a viernes. Sí, este año el formato lo hemos cambiado. Bueno, ha habido una gran participación de propuestas y, bueno, a mí particularmente, pues igual me gustaban más otras, ¿no? Había algunas de las que han sido elegidos, pero había otras que me parecían alucinantes. La verdad es que todas en general, ¿no? Entonces, bueno, ha habido un equipo donde no han participado todos los que son mentores ahora, todas las mentoras, porque la constitución inicial ha variado. Pero, bueno, quienes han podido, o sea, no ha sido una decisión, digamos, mía, sino una decisión colegiada, una decisión colectiva. Y estos son los proyectos que se van a trabajar, que algunos tienen mucha relación entre sí. Lo que pasa que, bueno, en el mundo del periodismo y de la investigación, pues los enfoques son importantes y, además, eso, son solo cinco días. El primero, además, es el simposio, desde las diez de la mañana hasta las ocho y media de la tarde. Con lo cual, en realidad, solo hay tres días muy útiles, que son martes, miércoles y jueves. Y el viernes hasta las seis, porque a las seis se exponen. Y entre medias, además, hay más de una decena de talleres, con lo cual va a ser un poco locura, ¿no? Está, digamos, que es como un taller de periodismo de datos, que a la vez se mezcla con unas jornadas de periodismo de datos, que como tal no se han hecho este año. Y, entonces, va a ser ahí un totum revolutum muy interesante, ¿no? Que va a haber como más de cien personas todo el rato atendiendo. Y, eso, va a ser, yo creo, un momento muy especial. Hablabas del simposio. ¿En qué va a consistir el simposio? Pues, el simposio, a ver, una vez que te pones a trabajar sobre el tema, empiezas a pensar en personas que pueden, pues, aterrizarlo y darle perspectivas y acompañar a esas perspectivas que quieren trabajar en los proyectos. Y, bueno, ha salido un simposio que yo creo que es muy rico, ¿no? Porque, desde por la mañana, pues, tenemos una conferencia. Bueno, a principios se presentan los proyectos y luego tenemos a Cristóbal Gómez Benito, que es sociólogo de la alimentación de la UNED. Luego, Carmen María Lozano Cabedo, que también ha trabajado con Cristóbal. Luego, Jara Pérez Jiménez, del CSIC, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición. Y, ya por la tarde, pues, Jorge Molero, que además es mentor de la Fundación Entre Tantos. José Manuel Naredo, que es economista estadístico y, quizás, en esos días, presente su próximo libro, Taxonomía del Lucro. Y, luego, pues, Irene Pérez Ramírez y Clara Saban de Portilla, el Instituto Madrileño para la Investigación y el Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Algunos proyectos del taller del año pasado. Daniel Meri con algo de blockchain. Miren Gutiérrez, investigadora de Deusto y de la Universidad de Deusto y de la Local City Development Institute. Y, para terminar, dos proyectos de periodismo de datos que, además, uno conecta con la línea que se ha seguido en el taller de Visualizar, en el de Periodismo de Datos, como es el de Soy de Temporada con Flora José y Joan Job con otro muy interesante Ciudades Igual sobre la Salud. Entonces, bueno, el simposio está abierto al público, tanto el simposio como los talleres formativos. Lo único que hay que apuntarse a cada uno de ellos, tenéis toda la información en la web de Media Lab y, bueno, espero que sea un evento muy interesante y de donde salgan propuestas que nos guíen un poco por dónde van los tiros del dinero de la alimentación. Muy bien. Adolfo Antón Bravo, responsable del Laboratorio de Datos Abiertos. Muchas gracias y ahí queda esa invitación. Adiós. Muchas gracias a ti y a vosotras, Frida News. Y hasta aquí llega el programa número 26 de esta segunda temporada del Reino de Frida. Les saludamos Álvaro Bazo Fernández, que ha vuelto a los mandos del control técnico, y Sara Calvo Tarancón. Y, como decía Frida, que viva la vida y que viva la radio. Adiós. Que caen de las copas, que caen de las copas, es el peso de la existencia, dejando una huella.